Hola, bienvenidos a Cineforum Film. Hablemos de filming. Hoy nos ponemos en modo documental porque retomamos eso que se pone en las películas de en capítulos anteriores, porque ya pasó hace un tiempo, pues en capítulos anteriores Marta, Marta Vega, presentó una peli en el Defende tu peli y fue la que arrasó, fue la que ganó, fue la que machacó a todos sus rivales y se erigió como la gran triunfadora de la noche. Y lo tuvimos que aplazar un par de días porque tuvimos visita, claro, las visitas no las vamos a dejar en la calle, pero Marta ahora nos presenta Marcel Proust, El tiempo perdido, un documental argentino y lo primero, Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, lo primero, cuéntanos, cuéntanos, lo primero que quiero saber yo es cómo llegaste a este documental, cómo fue el algoritmo que te lo sacó, fue que ya lo conocías de antes. Muy fácil, en verano creo que fue o a principios de otoño, colgaron en Filming una sección sobre literatura y yo me los vi todos, la mayoría estaban dirigidos a la vida de varias escritoras y este estaba dirigido, yo creía que era la vida de Proust, pero este fue el último que vi, lo tardé además bastante en verlo y mi sorpresa fue que no era tanto sobre la vida de Proust, sino sobre un grupo que se hacía llamar Proustianos en Buenos Aires. Bueno, ¿y por qué te hizo click? ¿Por qué me hizo click la película? Vale, me hizo click porque creo que tener una afición siempre, una afición siempre es bueno, pero cuando es compartida, como es este de Cineforum también que tenemos nosotros, yo creo que eso mueve más la pasión, el corazón, uno se lo toma como con más entusiasmo porque sabe que va a compartir su manera de ver esa obra artística con otras personas que le van a entender, no te van a decir, pero tía, qué friki eres, y luego sobre todo que sean personas mayores, yo creo que las personas mayores al final sus argumentos son irrefutables porque lo han vivido todo, puedes estar más o menos de acuerdo, pero es que lo han vivido todo, están de vuelta de todo y a mí eso me despierta muchísima ternura. ¿Habías leído antes a Marcel Proust? No, no, no. Cuando lo veo en la biblioteca, bueno, veo sus siete volúmenes, a él no lo veo, desgraciadamente, me cuadro ante él con muchísimo respeto y le digo hasta luego, pero cierto es que después de ver el documental sí que tengo ganas de leer parte del primer volumen, del último, para saber quién es el asesino, y el segundo volumen, que además el segundo volumen lo tengo por aquí apuntado, a la sombra de las muchachas en flor, es precisamente el que ilustra el cartel de esta película documental. Ahí, bueno, la película nos trae un montón de personajes, variopintos, que están tomando su cafecito en el bar Tribunales de Buenos Aires y están hablando de Proust, del tiempo perdido, y es una actividad que empezó hace 17 años. Ahora sí ya te dejo que te explayes con todo, pero ¿hay algún personaje, personaje, persona, porque no son personajes de ficción? Son reales que te haya, no sé, maravillado, conmovido, sorprendido, por lo que sea. A mí me ha conmovido muchísimo Norma, Norma Bárbaro se llama, porque ya sale en otra película de la directora, pero es la mujer que tiene dificultades de visión, que dice yo no voy a poder leer, de más, porque es como la que invita a todo el mundo a entrar, a participar en el grupo, pero también los pone firmes. Y me conmovió muchísimo también, me gustan mucho Alberto y Roberto, Alberto fue el fundador, que es el que tiene la hija que se llamaba Albertina, porque se lo puso su madre. Y claro, hay momentos en los que están como de manera simbiótica los dos, muchas veces le confunden el nombre al uno, al otro, y bueno, esos tres personajes, pero mi corazón está con Norma. Norma es la que, no lo sé, es la que era pianista, que tenía, es que sé que la directora tiene un documental de dos pianistas, que son creo que mellizas, y que fueron, o sea, iban a esta charla. No, no es ninguna de las que aparece en la película Las Cercanas, no, no. Sale en la, esto es una trilogía, y sale en las cinefilas, sí. Muy bien, sí. Nada, cuéntanos todo lo que quieras contarnos de la peli. Bueno, a ver, voy a centrarme un poquito yo, a ver si os puedo transmitir bien el mensaje. Voy a empezar con una serie de datos técnicos y después voy a hablar un poquito del contenido. Esta película documental está dirigida por María Álvarez y narra, como bien decíamos, las sesiones, las reuniones de un club de lectura que lleva funcionando desde 2001. La película se rueda entre 2017, 18, un poquito del 19, y luego está como año y pico en edición hasta que se estrenan 2020, que es el año de la pandemia. Entonces, son casi cuatro años de preparación de esta película. Con lo cual, el grupo que se hacía llamar al principio, en 2001, Proustianos en Buenos Aires, os digo que sigue funcionando. Es más, a día de hoy, creo que están por la, van a empezar la sexta lectura, que si a alguien le interesa, además no coincide con el Cineforum, podéis ir a las dos cosas. Lo único que tenéis que coger un avión, porque ellos lo de Zoom todavía no les funciona. Se reúnen el último sábado de cada mes, entre las cuatro y las seis de la tarde, salvo el último sábado de enero, porque cae después de las fiestas de Navidad y están un poco cansados. Entonces, os invito a que si vais a Buenos Aires, pues ya no se reúnen en Café Tribunales, cinco meses antes de la pandemia, lo cerraron, fue destruido, pero yo sé dónde se reúnen y os lo puedo decir. Así que, nada, ir comprando los billetes. Estas personas grandes, les llamo María, a mí me parece un término magnífico para referirse a la tercera edad, porque realmente son personas grandes, grandes porque lo han vivido todo. Se reúnen en un principio, como dicen ellos mismos en la película, para leer por primera vez la obra de Proust y apoyarse unos a otros, porque claro, no es una obra fácil y las personas que lo hayan leído nos lo confirmarán luego. Yo, como no lo he leído, no lo puedo decir. Y son reuniones cíclicas, porque cuando acaban de leer el libro, que les lleva unos cuatro años, vuelven a empezar. Esto es como las estaciones en el año, como los años y como la vida misma, acaban y empiezan, acaban y empiezan. Bueno, sobre la película, decías tú muy bien antes que efectivamente está entre las cinéfilas y las cercanas. Es una teología. Entonces, por un lado están las cinéfilas de 2017, no tengo gran cosa para hacer apoyo visual, y por otro lado están las cercanas de 2021. Las cinéfilas van de un grupo de mujeres que van al cine todos los días. Todos, absolutamente todos los días también son personas grandes, mujeres grandes que viven solas. Y por otro lado, las cercanas son dos hermanas gemelas que a los 91 años viven juntas y han estado toda su vida juntas, porque allá por los 60 formaba un dúo de piano que tenía mucho reconocimiento. Y entonces, en este, lo que vemos, el arte que se manifiesta es la música. Así que tenemos el cine, la música, y en esta segunda parte de la trilogía tenemos la literatura. Es cierto que a la directora María Álvarez interesa mucho la vejez, sobre eso hablaré luego durante el contenido y la relación con el arte. ¿Cómo surgió esta película? La película surgió porque en el rodaje de las cinéfilas, una de las cinéfilas es Norma, la mujer que os digo yo que a mí me gusta mucho, de pelo cortito y que tiene problemas de visión. Entonces, mientras estaban rodando, un día le dije a María, oye, que me voy porque el sábado tengo cruz de lectura. Ah, sí, ¿y qué estáis leyendo? Cruz, vente si quieres. Ah, bueno, nunca lo he leído. Y para allá que se fueron. Y entonces, ahí comienza el acercamiento de María Álvarez con este club de lectura. De hecho, en las cinéfilas salen dos escenas de este club de lectura. Entonces, bueno, pues de María Álvarez, también os quiero decir que aparte de esta semilla de la película, ella es una directora formada académicamente en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es una institución dedicada únicamente a la formación académica en cinematografía. Es decir, es una directora totalmente académica. En esta película vais a alucinar, porque no solamente es la directora, ella hace gala de todas las cualidades que tiene, o sea, desde, digamos, lo más básico. Es cámara. La película está grabada con dos cámaras. Ella es una de las cámaras. Es, además, directora de fotografía, directora de edición y producción, guionista, productora y directora. O sea, tiene seis cargos de los más importantes en una película documental que solamente cuenta con eso, dos cámaras. El otro es precisamente Tirso Díaz, que también es productor. Son compañeros en esta trilogía y también, bueno, en la vida real. Entonces, a mí me deja alucinada, porque todo, 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 o sea, todo el documental está en esa cabecita. Bueno, una anécdota. Dice María que cuando la parte más divertida para ella no fue solamente acudir a los rodajes, que, por cierto, no les dejaban ni decir ni mu los lectores, porque entonces se dispersaban y tardaban doce minutos en volver a lo que estaban leyendo. Entonces, ella tenía que estar allí calladita y no podía decir, oye, quítame ese bolso. Nada, nada. Ella filmaba. Dice, claro, cuando una persona, un director, una directora normal va a dirigir una película en el rodaje, ¿no? Pues tú ya llevas un planning. Y dices, bueno, quiero grabar esto, esto. A lo mejor haces X tomas, las que a ti te gusten o las que te parezcan. Dice, pero yo al revés. Yo lo grabé todo. Asistí como a unas 22 sesiones. Lo grabé todo y fue después en la edición cuando seleccioné qué sale o qué no sale. Pero es que una película que es hablada hay muchas palabras, mucho texto y ponte tú a seleccionar lo que quieres que salga, lo que no, lo que te parece gracioso, inteligente y hacerlo además en el orden que van los libros de Proust. Bueno, sobre la música, tiene un papel también importante en esta película, pero eso se lo voy a dejar a nuestros participantes en el día de hoy porque quiero saber cómo la perciben ellos. Paso al contenido, no me alargo más ya con la parte técnica y no sé si os fijáis que yo creo que es al final de la película que aparece una mujer, no recuerdo su nombre, pero sé que está sentada al lado de Norma. Creo que es cuando a Norma le roban la cartera o cree que le han robado la cartera. Entonces, busca la cartera perdida. Y ella dice que literalmente Proust decía lamento que la gente crea que yo escribo acerca de mi vida. Lo que escribo no es acerca de mi vida, sino que escribo fenómenos de la memoria. ¿Cómo funciona la memoria? Eso es Proust. Bueno, pues la memoria y el acto creativo son los dos temas que más interesan a María, la directora. No tanto la vejez, sino la memoria y el acto creativo. Es decir, ella reconoce, se lo escuché en una entrevista con motivo de su participación al Festival Internacional de Cine de Gijón, en el que se dio el premio a la mejor película. Igualmente también se lo llevó en el... Lo tengo por aquí apuntado. En el Festival de Buenos Aires. En el Festival de Mar de Plata se llevó el premio a la mejor película de la competencia argentina, ambos en 2020. Bueno, decía que en el marco de este festival ella concedió una entrevista y dice que es cierto que en la película se tocan muchos temas, la amistad, la vejez, el paso del tiempo, el arte, la literatura y la ficción. Todos complementos. Todos son como complementos de la vida real y también de cómo las personas nos vamos fijando en los detalles. Y dice, en cualquier caso, que no le interesa tanto la vejez como la acumulación de recuerdos y experiencias. En estas personas a los 80 años que lo han vivido todo, lo más lindo y lo más triste de la vida. Y también la relación con esos recuerdos y experiencias a través de las lecturas. Es decir, le interesa la memoria, esa acumulación de cositas, de detalles que vamos guardando en nuestra vida y que años después, cuando escuchamos un disco, una canción, leemos un libro, nuestra memoria evoca y puede retroceder hasta la sonrisa de un compañero o el primer beso. Y dice que en la novela de Proust y en el grupo también llevan todo, van muy al detalle. Creo que en la novela de Proust le puede dedicar a una velada medio tomo, a una cena 150 páginas y que ella esa obsesión por el detalle la quiso plasmar. Ya veis que está sujetando la cámara todo el rato, que está como digamos, aunque a veces hay planos generales o más abiertos, pero como si estuviera sentada en la mesa. Así nos permite al espectador sentarnos en esa mesa. El detalle lo consigue a través de planos cortos, primeros planos de sus rostros o primerísimos primeros planos de ciertos detalles de sus rostros, de las arrugas, de las sonrisas, que es ahí donde se ve el paso del tiempo. Y por último, el otro tema que le interesa además de la memoria es el acto creativo. Dice que en la película, en la película dicen los lectores, las lectoras, que el acto creativo viene de mirarse a uno mismo, dentro, nada más. Y María Álvarez dice algo que a mí me ha resonado mucho. No sé si también a algunos de, algunas de nuestros compañeros y compañeros les ha resonado. ese mirar para adentro dice que hoy en día que no lo ve en la sociedad, que de hecho no está muy conectada con la sociedad. Ella pone un ejemplo que a mí me parece muy gráfico. Hoy en día, puedes decir, pues ayer estuve dando un paseo por la naturaleza. Mira, la foto. Este es mi móvil. el que utilizo todos los días. Estoy en plan retro. Pero cuando antes decíamos, ayer pasé el día en la naturaleza. Hacía un día fantástico. El césped estaba, que había llovido y olía a hierba recién cortada. El sol estaba fuerte, no estaba fuerte. Era como que llegábamos a un nivel más profundo en la piel. Pero hoy enseñamos la foto y se nos acaba la manera de contar ya nuestra vida. Ya no sabemos narrar, ya no sabemos llegar a la profundidad, al detalle. Y yo no sé, sé que en nuestro cineforum tenemos artistas, tenemos personas que a menudo escriben, escritores profesionales también. A mí me gustaría preguntarles si ellos ven, porque en la novela dicen los lectores que salen, que el personaje principal no sabe si irse con Albertina porque la va a quitar ese tiempo que él dedica a la creación. Si es preciso la soledad para poder crear. Sabemos que Hemingway, por ejemplo, pues iba a pueblos perdidos de Italia muchas veces y venga, con la botella y escribir. Aquí en Galicia, por ejemplo, Eduard Ponset y su hija, Elsa, cuando necesitaban escribir, Eduard Ponset obviamente ha fallecido, pero su hija Elsa todavía mantiene la tradición, se venían a la costa de la muerte a un pueblecito perdido en la nada, especialmente en invierno que era más oscuro, que les ayudaba más a tener un ambiente de intimidad, de mirarse hacia adentro para poder escribir sus libros. Entonces me gustaría que los que son artistas, escritores o de cualquier otro género en el grupo me digan si es necesaria esa soledad para escribir. Porque bueno, si a lo mejor puede ser la clave de la creatividad, yo soy una persona muy solitaria, que me lo digan que enseguida me pongo yo a hacer algo. Y bueno, pues termino ya con esto. Voy a dejar sobre la mesa también una serie de preguntas a ver si es posible que en el debate que se comenten, creo que va a ser además un debate muy con posiciones equidistantes, creo que la película puede gustar o puede parecer un tostonazo. Pregunto, os apuntaríais este club de lectura que tardan cuatro años y pico en leer un libro. ¿Es fanatismo o es fascinación? Podría hacerse esto como una película, una película que sea muy muy larga, es decir, todos los últimos sábados de mes la comentamos y vamos desgranando las escenas, la fotografía, los fotogramas, todo, la música, es más, ¿por qué no elegir ya Terra y Paz? También con muchísimos personajes y que así lo vamos comparando el libro con la película. A lo mejor puede resultar un poco el tolstoinazo, ¿no? Haciendo, buscando el título del tolstonazo, la última novela de Santiago Lorenzo. Y, bueno, pues, también por último ya quisiera preguntaros si hay alguna canción, alguna película, algún libro que cíclicamente os acerquéis a él y en relación a las cosas, las experiencias que hayáis vivido vosotros, le hacéis una lectura distinta. Eso también pues me gustaría saberlo. A mí sí me pasa, ya lo digo y ahora, bueno, es vuestro tiempo, yo ya he soltado aquí todo mi tostón y vamos a escucharos. Muy bien, pues, quien quiera hablar levanta la mano virtual y, y nada, también yo invito a que nos digáis también lo que le he preguntado a Marta, cuál es vuestro personaje que más se me ha llamado la atención, yo tengo un personaje que me ha llamado la atención, que diré luego y, realmente tengo dos, pero, pero bueno, es vuestro momento. Laura, no querías artistas, toma, ya tienes un artista aquí. Laura, muy buenas. me ha puesto las preguntillas ahí. Bueno, a ver, la principal así que me la he apuntado que si necesitamos, si precisamos de soledad para poder escribir y demás, yo no te diría solo que necesitamos soledad para escribir, sino que somos, yo creo que la mayoría que escribimos somos personas solitarias. Yo, particularmente, he sido siempre una persona, mi hermano decía que era una ermitaña, yo siempre he estado sola y, y bueno, la verdad es que la soledad pues ayuda mucho, pero no solo la soledad, sino el haber tenido, supongo que, Enric dice muchas veces, somos personas de alguna manera especiales los que nos dedicamos a escribir porque si no seríamos informáticos, nos dedicamos a escribir porque tenemos una serie de, bueno, una forma de ver la vida diferente y nos fijamos especialmente en las cosas que parecen ordinarias pero que para nosotros tienen un sentido mucho más profundo, ¿no? Y, y bueno, sí, yo creo que sí, en mi caso yo necesito soledad para escribir, aunque siempre he escrito mi otro trabajo y me han interrumpido mucho, con lo cual me lo ponía cada vez muchísimo más difícil, ¿no? Pero, pero es verdad que sí, que yo he buscado la soledad para adquirir, eso es así, es impepinable. Me gusta que me digas además eso de que en los detalles cotidianos vosotros los veis, vosotros los veis esos detalles de una manera especial, ¿no? Porque yo siempre decía, pero, ¿de dónde viene la creación? Claro, los artistas tenéis otras gafas especiales, no son de estar solos, claro, eso es... El otro día tuvimos, Enri y yo, una reunión con creativos, con gente creativa, y bueno, se dio una situación que no tenía nada que ver con el proceso de creación, pero acabamos en una escena con unos personajes que, claro, se notó que éramos guionistas porque no hablábamos nada, estábamos tan fascinados, por lo que teníamos delante que lo único que podíamos hacer era prestar atención a lo que estaban diciendo y a cómo eran ellos y claro, luego cuando volvimos de la escena hicimos, vamos, analizamos los personajes, nos hartamos de reír, pues decíamos, si es que no podíamos hablar, no podíamos hablar, pero no podíamos hablar porque no podíamos parar de analizar, es que, y eso nada más que nos pasa a nosotros, pero, pero sí, la verdad es que yo pienso que la cosa va por ahí, hay una eterna pregunta que es si el artista nace o se hace y pienso que es todo cuestión de porcentajes, que necesita hacerse porque necesitas tener unas ciertas herramientas, pero creo que hay algo mágico, por decirlo de una forma porterísima, que hace que la gente tenga algo especial y pueda sacar eso, yo conozco en este caso directores de teatro y dramaturgo que él cuando está inspirado es, vamos, maravilloso, es buenísimo y cuando no, tiene la herramienta para poder cerrar una obra o para poder escribir una obra sin más, una obra que está bien, que está muy bien, que a lo mejor es por encargo, porque a lo mejor él tiene las herramientas para eso, por lo tanto, ante la pregunta si el artista, también esa pregunta sobrevolaba la pregunta de Marta, si se nace o que se necesita para ser artista, pues que es algo tan personal y tan, porque hay gente que ve una flor como la que estoy viendo yo detrás, la violeta que estoy viendo detrás del cartel que tiene aquí Laura de su peli y a lo mejor yo estoy viendo ahí una antena parabólica, o sea, puede estar viendo mil cosas además de la flor y hay gente que solo ve la flor y no sale de ahí, o sea, es que también los cerebros, las cabezas hay que cogerlas también, hay que expandirla. Claro, los escritores vemos muchas cosas, vemos toda la composición de la escena, de la realidad, vemos exactamente todos, todo, el contexto, la persona, lo que está diciendo que no tiene nada que ver con lo que está pensando, sus físicos, sus gestos, bueno, de formación profesional ya, a nivel ya, que es de cuando vivimos las cosas normales, vamos. Y luego, ¿cuántos buenos actores, actrices, escritores, escritoras, son por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, pero esquizofrénicos, tienen problemas mentales, enfermedades mentales, pero que además me consta que se han tomado pastillas para relajar todo esto, dicen, no, es que me rompen la creatividad, me cierran la creatividad y yo así no puedo vivir, es que prefiero vivir en mi locura, entre comillas, porque luego habrá que definir qué es la locura y si realmente estamos locos o cuerdos, entrando en esta filosofía, ¿no? Pero, pero claro, luego, ese factor de dejar volar a la mente, que es lo que, lo que puede hacer alguien con estas características, que puede dejar volar a la mente y te lleva a recovecos que a lo mejor una persona que no tiene estas características no llegaría nunca. Es que de hecho es una paliza emocional, real, es que duele, duele, cansa, te agota y es que te afecta y yo después de haber escrito Violetas, que me tiré, bueno, ya no sé si la habéis visto, pero es verdad que cansa tanto que tú te tiras una y otra vez con el personaje, es decir, donde vas el personaje vas tú en la protagonista, lo que siente el personaje lo sientes tú, primero lo sientes tú, después lo siente el actor y después lo siente el espectador, pero el escritor lo siente primero. Por eso, entre otras cosas, yo soy totalmente tajante cuando alguien en el grupo escribe esta película a su entruño, yo automáticamente lo siento mucho pero lo borro porque me parece una falta de respeto tal porque tú puedes decir que no te gusta, puedes decir que no has conectado con ella, incluso puedes decir que te ha aburrido, sé que lo puedes decir porque es una sensación que tienes tú, pero decir que esta película es una mierda, que es la del símil de truño, que esta película es malísima, ¿por qué? Es decir, primero que hay un trabajo detrás, después, ¿quiénes somos nosotros para decir que algo es malo o bueno? Es que, es que eso, mira, a mí me pasó con esta, con el tiempo perdido de Proust, que la puse y me transportó, o sea, me transportó totalmente, me relajó, me transportó, me aportó, me sentí súper bien y a la hora de, que se la quería contar a una amiga, decía, bueno, he visto un documental de Proust, pero, oye, mirarte los 20 primeros minutos y digo, porque yo decía, digo, no le va a gustar porque se va a aburrir, porque no sé qué, en fin, pero que luego se lo dije, dice, ostras, me he tragado el documental entero, digo, pues para que veas, que es todo hablado y de hecho es ahora uno de mis referentes para el documental que grabo en la primera quincena de uno. Ah, qué bueno. Pues, precisamente lo que dices, Laura, yo en la, cuando hice el Defendered tu peli con este documental, creo que lo que dije es que yo sentí una sensación de bienestar. Sí, exacto. Un bienestar y es más, ayer, bueno, con la migraña que tengo, yo no puedo estar mirando una pantalla de móvil mucho rato, entonces ayer quería hacer un segundo visionado de la película y a mitad de la película ya no soportaba la luz, mis ojos y tuve que poner el móvil boca abajo y fue una película que escuché, como es todo al fin y al cabo hablado, como bien dices tú y, por supuesto, la imagen a mí en el primer visionado me encantó, pero es también una película que se puede escuchar y se va aprendiendo, te emociona, te conmueve. Técnicamente la cámara la pone en un lugar más de la reunión, por lo tanto, tú eres un personaje más de esa reunión, eres un asistente más y, por lo tanto, yo, por ejemplo, he ido a charlas que no me han interesado lo más mínimo el contenido, pero me quedo embobado viendo a la persona que habla, incluso a las personas que escuchan, porque es también una experiencia, es como ir a, es como, salvando la distancia, es como ir a misa, tú vas a misa y yo, sinceramente, disfruto viendo al cura cómo hace la misa, viendo a los feligreses ahí, cómo lo viven o cómo no lo viven, porque hay gente aburridísima que se ve, que dices, ¿qué hago aquí? Otros que realmente están, ¿por qué? tal, o sea, es que es súper interesante. Bueno, Laura, ¿algo más? De momento nada más. Bueno, muchas gracias. Vamos con Ramón y Sol. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Primero, agradecerte, Marta, el entusiasmo que has puesto en esta película y me encanta todo lo que tú has visto y de qué piensas y lo que piensas sobre las personas que se reúnen y todo esto. Yo tengo alguna pregunta que hacer y bueno, primero, primero quería decir que una cosa que me ha encantado es el cartel. El cartel de la película es, es decir, es abrir un libro y ver, es decir, lo que influye en la mente lo que tú estás leyendo, es decir, las flores y las hojas que aparecen en las hojas del libro aparecen en la cabeza, es decir, es toda una simbiosis del libro con el cerebro y tal. Y después también quería la señora esta Norma Bárbaro, Norma Bárbaro, ¿es la señora que está todo el rato masticando algo? Creo que sí. Bueno, es que no sé. Porque está todo el rato comiendo y está haciendo cosas con la boca y yo pensaba que está comiendo algo. Y bueno, no sé si está comiendo o es un tic. y yo quería preguntar porque no me queda claro que el libro en realidad se lee a trazos, ¿no? Son párrafos. No son, no están ellos allí cuando hacen la lectura, son a lo mejor el del capítulo tal, la página, no sé cuántas y hay un párrafo que se lee. Ellos personalmente en su casa pues leerán. Te puedes hacer una selección, ¿verdad? Sí, lo explicaba precisamente creo que es Roberto, Roberto me parece, sí, porque Alberto fue el creador del grupo, de la hija Albertina, que él semanalmente con una semana de antelación funcionan como aquí nosotros nos facilita ya el trabajo en el vídeo, ¿no? Dice lo que se va a leer, entonces ellos se lo van leyendo en casa y ese día ya llega con las fotocopias hechas de los pasajes que interesen. Y se van subrayando y hablando. Y hablando, sí. Bueno, yo la verdad esto, el documental yo ya lo había visto hace unos meses, me había gustado. Esta segunda vez la verdad es que no, me estaba cansada y a mitad me eché un sueñecito. Pero bueno, y sobre lo que has hablado de los, si volvemos a veces a libros o a autores y tal, yo sí que lo hago en ocasiones hay párrafos o trozos de libros que me han gustado mucho y los releo con alguna asiduidad porque a veces lo necesito como, no sé, no sé, lo necesito. Y yo la verdad es que no soy nada artística, nada, nada, nada en absoluto. La creación para mí es una mujer muy práctica y la creación desgraciadamente no la vivo. Y nada más, muchas gracias, Marta. A ti, Sol. Y una pregunta, cuando relees de nuevo esos pasajes que dices que subrayas, ¿lo sientes igual que la primera vez? Pues, generalmente sí y a veces también, sí, generalmente sí. La primera vez es la mejor para mí. La primera vez es la que es como, yo qué sé, como te pilla, te emociona tanto algo que después vuelves a ello porque quieres reproducir esa emoción y normalmente no es la misma emoción, es una ratificación, decir, sí, esto sigue, me sigue gustando. Me interesa hablar con Ramón, Ramón, sal aquí que te veamos, métete en plano. Tú, los miércoles, estás haciendo un curso de poesía. Sí. Vale, entonces, la pregunta es, bueno, primero, más o menos cuánto tiempo llevas? Pues, dos años, así. Vale, perfecto. La pregunta es, una vez que te han enseñado, te están enseñando herramientas para hacer poesía, ¿notas más creatividad o una creatividad diferente o que miras las cosas de otra forma? O sea, la herramienta te abre... La herramienta te abre a tener creatividad. Lo que pasa es que la herramienta también lo que te hace es, como creo que ha sido Marta, te lo ha dicho, te haces una Marta o Laura, te hace sufrir mucho, porque la herramienta lo que te hace es constreñirte a algo. Tienes que constreñirte a una técnica que es muy complicado expresar lo que tú quisieras decir. Entonces, por eso, por lo menos en poesía, existe, por supuesto, la gente que tiene una técnica muy depurada, yo no la tengo, pero porque lo ha hecho desde... Casi lo ha mamado, porque para tener esa técnica hay que mamarla, hay que hacer mucha poesía para tener una técnica que no aburra, para empezar que no aburra, porque tú escuchas un soneto, por ejemplo, y escuchas un soneto y es verdaderamente, como no esté bien hecho, es un peñazo, es verdaderamente un peñazo, no hay quien lo soporte. Ahora, tú escuchas a, yo sé, por ejemplo, no sé, a Mestre, a Juan Carlos Mestre, no sé si lo sabéis quién es, es un poeta que la verdad es libre, pero tiene ese don, no ese don, esa técnica que aunque no se constriña a lo canónico, a lo canónico, perdón, no se constriña a eso, tiene ese ritmo, ese feeling, sobre todo el ritmo, el ritmo de, de escribir, la poesía lo que tiene que tener es mucho ritmo, mejor puede rimar, no puede rimar, puede tener métrica o no, pero que tenga ritmo, o sea, que, que la, cuando tú escribas, los versos tengan, que estén acentuados en las sílabas correspondientes, sí, yo creo que esa técnica, que uses la palabra, la palabra adecuada para lo que tú quieras decir, por eso, la poesía sufres mucho, tú para hacer cinco versos, yo por ejemplo, para hacer cinco versos que me puedan agradar, cinco versos, no estoy diciendo un poema de 40 líneas, cinco versos, me cuesta mucho, yo no me puedo tirar una semana para escribir cinco versos, porque una vez que conoces esa herramienta, que conoces esa técnica, herramienta, como lo queramos llamar, también de repente tienes una responsabilidad, que es cuidar, propia, cuidarla, cuidarla para hacerlo lo mejor posible, y muchas veces luego lo relés al cabo de dos o tres días, y dices, joder, qué mierda es esto, y lo tiras, no es que lo tiras, si no lo guardas en otro sitio, y dices, a ver si lo... Eso pasa, no sé si Laura está de acuerdo conmigo, pero hay que leer, hay que releer pasado unos días en frío. Sí, hay muchas veces que mucha gente, por ejemplo, cuando la pandemia, hay muchos poetas, bueno, sí, poetas, que escribían mucho sobre la pandemia, y hay una cosa que siempre, bueno, la gente con la que yo estoy, huimos, huimos de esa forma de escribir poesía, no se puede escribir poesía con las tripas jodidas, en el sentido de tener las tripas tan cerca a lo que ha pasado, que no te deja ver todo un conjunto, tú cuando se muere tu padre, cuando hay una pandemia, tú tienes que escribir al cabo de dos años, cuando has pasado, cuando has pasado por todo ese luto, toda esa mierda que tienes encima, lo has pasado, entonces, cuando tú debes, o tú puedes, escribir sobre eso, si tú lo escribes en ese momento que está pasando, no funciona, no funciona. Muy bien, vale, muchas gracias Ramón y Sol, de nada, a los dos. Regina. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Felicidades, Marta, por tu presentación. Gracias. A la primera pregunta que habéis planteado, lo de la soledad del escritor, yo he asistido a varios cursos de escritura creativa con escritores bastante buenos de renombre en Valencia y a nivel nacional y la verdad es que ya lo decía Virginia Woolf, para escribir es necesario un cuarto propio y Richard Thor, el autor de Canadá, recomendaba no tener hijos para escribir, o sea, escribir, yo lo veo algo dificilísimo, lo veo muy muy complicado y parece que todos los grandes lo hacen como muy fácil, pero fijaos que el propio Marcel Puss corregía sus obras después de publicadas, o sea que fijaos la complicación las últimas tres partes de Buscar el tiempo perdido no pudo corregirlas porque ya se había muerto y se publicaron pues recopilando sus manuscritos que él había dejado pero que que es una una tarea que que es muy muy compleja muy ardua y que requiere muchísima corrección no es algo que salga así como así y que ya enseguida bueno sí que hay autores no sé si era Tolstoy o quién era que en 15 días sacaban una novela pero yo yo creo que eso es un un prodigio ¿no? eso no no debe ser no debe ser lo más habitual a la otra pregunta que habéis hecho de si creo que ha sido tú Emilio de si yo participaría en en un en un club de estos de lectura bueno yo Marta 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 la pregunta Marta yo participo en varios clubes de lectura y también de escritura y la verdad es que a mí es algo que me apasiona desgranar una obra pero que me fascina lo único es que una y otra vez la misma obra eso que voy a decir que hay hay unos críticos de renombre franceses que recomiendan que la obra de Pus se lea más de una vez en la vida pero en diferentes etapas de la vida porque a mí precisamente el ver este documental me ha evocado mis años de colegial en el licio francés cuando yo estudiaba la obra de Marcel Pus y y yo nosotros estudiamos por ejemplo la parte de de un amor de Swann y luego visionamos la película y comentamos y comparamos una y otra y y recuerdo que yo desde mi desde mi mi pensamiento inmaduro y cándido yo no había visto un amor de Swann tan tórrido esta relación sexual tan tórrida y tan tan pasional como luego la vi en la película con Jeremy o sea protagonizada por Jeremy Irons y Hornera Mutti seguramente si lo leyera ahora la visión sería totalmente diferente yo la vería como lo que es una relación tórrida y muy sensual y muy sexual pero con 14 años lo veía de una manera pues muy muy inocente entonces sí que sí que es interesante leerla más de una vez en diferentes momentos de tu vida pero eso de leerla terminar y volver a empezar a leerla yo lo encuentro lo encuentro agotador lo encuentro un poco agotador y eso que y eso que me parece que la obra de Marcel Puss es una obra que dentro de 200 años se seguirá leyendo o sea es totalmente intemporal porque es una es una obra de emociones y que evoca emociones como como los celos la nostalgia la vejez la ambición el deseo de escribir o sea son tantas cosas tan universales y fue tan novedoso fue tan novedoso cuando cuando escribió esta obra Marcel Puss que yo creo que pasarán siglos y seguirá teniendo modernidad de hecho tuvo al principio muchos problemas editoriales Marcel Puss porque porque fue rechazada su obra en un principio de hecho fue rechazada por André Gide nada menos de la editorial Galimag porque consideraba que eso de invertir 50 páginas en 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 describir cómo coges el sueño o en o en describir un sueño o tal pues le parecía le parecía que era una cosa que no era no era lo habitual era tan novedoso que no era lo habitual y luego a raíz de ganar el Goncourt Marcel Puss con el segundo tomo que es A la sombra de las muchachas en flor pues ahí se arrepintió corriendo a André Gide y fue a Marcel Puss y le dijo quiero publicar toda tu obra quiero tal o sea fue totalmente rompedor para la época y lo sigue siendo aún después de muchos años y luego para finalizar he notado respecto a este grupo de lectores como un cierto autoritarismo por parte de los de los de los promotores de del club de lectura cuando alguien intentaba protestar un poquito pues parece como que no no puede ser porque no leemos ahora la divina comedia pues no no puede ser y y me ha llamado la atención que hay una señora ahí que es un poco más rebelde que hace un comentario como no volvamos a repetir lo mismo por favor claro después de 17 años y me ha llamado la atención que cuando termina la lectura ella está de pie y se despide de una manera así muy rápida dice ¿cuánto tiempo llevamos? 15 años dice no 17 y se despide así sin más y yo digo ostras después de 17 años no quedan a cenar a celebrarlo a yo que sé algo más no parece no parecen haber entablado una amistad muy muy estrecha o por lo menos esa es la impresión que me ha dado a mí si esa señora de la que hablas precisamente Regina es Norma es la que la que digo yo que viene de las cinéfilas y que tiene problemas de visión y es es autoritaria ella y sí se va así pero el caso es que hoy sigue formando parte del grupo pero la película se va como después de 17 años venga como otra mañana bueno a mí eso me llama mucho la atención después de 17 años nos dicen bueno vamos a celebrarlo que hemos terminado la tercera la cuarta vez de leerlo no sé y eso me llama un poco la atención y un poco el autoritarismo el autoritarismo del promotor del conductor del grupo que tiene que haber siempre un orden y alguien tiene que dirigir pero me llama un poco la atención como que no hay un poquito falta de democracia en el grupo no sé si vosotros tenéis la misma impresión yo sí la tengo pero bueno también yo creo que es que ya no sé en qué momento es lo que comentaba antes que se pasan de la fascinación al fanatismo ya no que dices tú pero bueno por favor que tampoco hay que ser tan rígido y sobre lo que decías de la película de El amor de Swam no sé si es así el título quería recordaros que la podéis ver en film o sea que yo no la he visto todavía pero bueno ahí está también muy bien gracias Regina de nada vamos con Aurelio bueno buenas tardes a todas y a todos muy buenas gracias a Emilio por poner a las sillas del café y a Marta por la presentación bueno no sé por dónde empezar la verdad porque esto es una la verdad es que ya conocía la existencia de las películas de esta directora pero no las había visto hasta que nos las hemos puesto de deberes aquí en el Cineforum y estoy y estoy entusiasmado con todas ellas y en concreto con esta quizás si empezar por un poco la pregunta esta capciosa y tal bueno la pregunta capciosa el cierto disgusto con que veo la película porque realmente el ponerme a leer en serio los volúmenes de A la busca del tiempo perdido es una de las tareas que tengo pendientes desde hace desde hace muchos años y esta película un poco me lo recuerda que estoy en falta pero sí es cierto es uno de esos por usar el símil del alpinismo uno de esos ocho miles de la novela del siglo XX que tengo pendiente y que siento tener pendiente junto a junto al hombre de sin atributos de Robert Musil otros me dan igual pero esta en concreto siento tenerla pendiente y más en estos días en estos tiempos que estamos viviendo en que un escritor como Marcel Proust que dedicó sus 2.800 páginas a recrearse en el arte del matiz y de la sugerencia y todo ello relacionado con la búsqueda de la identidad y de los recovecos de la identidad en estos tiempos en que la identidad es algo que usamos en las redes sociales para reírnos de la de los otros o para hacer juicios simplistas sobre la de los otros y bueno y que a las identidades un poco disidentes pues a las identidades que sean disidentes se las aconseja ir al psicólogo a que les haga un peritaje pues la verdad es que una novela como esta una obra como esta está totalmente a contrapelo de estos tiempos no además tengo mayor culpa porque me regalaron esta estupenda de la edición la de Valdemar bueno aquí están dos volúmenes son tres tomos que es extraordinaria una edición crítica ilustrada y tal y que creo creo sospecho que aunque salió hace poco está ya fuera de circulación por fracaso por fracaso comercial entonces bueno pues ahí está que que veo la película pues eso con un poco recordándome ese sentimiento de culpa de no de no haber llegado a esto pero por otro lado habiéndola visto no creo que haya perdido el tiempo que hubiera tenido que dedicar en empezar a leer en busca del tiempo perdido porque es una película muy difícil de hacer en mi opinión que exige un compromiso artístico por parte de la autora muy considerable y que incluso se parece un poco en cierto modo al esfuerzo de la propia literatura de Marcel Proust a la hora de de construir una obra sobre la sola conciencia quiero decir estar hacer un proyecto que son cuatro años si no me equivoco de estar firmando las de estar firmando estas sesiones y estar manteniendo ese material y estar reteniéndolo y llegar al momento del montaje y como nos ha dicho muy bien Marta en la presentación afrontar las decisiones de cómo seleccionar de qué poner de qué equilibrio mantener etcétera es una tarea prodigiosa no creo que sea casual el blanco y negro que es una parte de para darle una sensación de a lo mejor de filmación de atemporalidad o al menos de no presente es decir de que podría lo mejor al ser en blanco y negro estar estas personas en los años 60 y no ahora también yo creo que tiende a borrar un poco el blanco y negro tiende a borrar la localización temporal es decir sería difícil saber si esto ha pasado en 2016 2017 2018 y entonces bueno pues yo creo que eso que tiende a dar una imagen abstracta de este grupo de las personas que están ahí que creo que es muy interesante y que es muy porque bueno hemos hablado mucho de las intervenciones anteriores y han dicho cosas muy interesantes del acto creativo pero el acto creativo no acaba hasta que no es con alguien con cualquiera quiero decir es tanto Proust con sus con sus 2.800 páginas como la persona que en un momento dado dice pero 17 años llevamos aquí o la persona que ha ido a ver allí a ver qué pasa y no acaba de entrar en el tema y tiene sus reacciones yo creo que registrar todo esto en torno a un intocable tan alto como Proust es uno de los grandes valores de las películas es decir que los libros no se acaban hasta que llegan a los lectores y allí tendrás la suprema la suprema sanción que no es el que hayas vendido muchos libros o el que un listo con gafas y barba de pedilla te diga que es muy interesante sino que diga algo a la vida de la persona que lo está leyendo y esta película registra eso de muy diversas maneras habría sido un desastre si hubiera sido una especie de documental de la televisión francesa y un montón de señores viejecitos diciendo a todos que les gusta mucho a Proust es interesante que se vean las tensiones del grupo y bueno no me quiero alargar más yo creo que ha sido una película muy interesante yo creo que como dice Marta y nuestra traslada de la directora son gente grande cuando intentan decir bueno Proust es muy interesante pero claro hay que tener en cuenta que 50 años de entonces o 40 y tantos de cuando se murió son como 80 de ahora y tal evidentemente esta gente son vidas mucho más corridas y con cosas tanto más interesantes que decir que Marcel Proust y este diálogo que ha firmado la directora pues nos permite ponerlo en valor y hasta ahí de momento un apunte muchas más gracias por tus palabras y por tu visión que siempre me aporta mucho el matiz que quiero hacer es sobre el blanco y negro que no lo habíamos comentado yo tampoco lo comenté en la presentación yo coincido totalmente suscribo la explicación de por qué se hace en blanco y negro la explicación que has hecho tú y además es que es curioso porque de la trilogía es la única que está en blanco y negro las cinéfilas y las cercanas están en color muy bien gracias Aurelio vamos con Albert por cierto una de las cosas perdón Albert antes de empezar date micro yo creo que de lo que he comentado Aurelio cuando estás editando un doku yo creo que es súper difícil todo lo que se queda fuera quiero decir estoy convencido que tiene tantas horas de grabación que que vamos dejar dejar algo fuera en este caso muchísimo tiene que ser hasta traumático de decir no la película me tiene que durar hora y media porque seguro que ahí hay cosas interesantes hasta 10 horas estoy convencidísimo y tener que sintetizar y dejar fuera con todo el dolor del corazón algunas cosas bueno tiene que ser horrible eso le preguntaremos a lo mejor la semana que viene a alguien que vaya a dirigir documentales por ejemplo pero no sé ya veremos Albert me viene bien que digas esto ahora porque porque yo he hecho un par de notas aquí para para lo que voy a decir ahora y me he apuntado hace poco hace poco sobre sobre Frederick Weissman que no sé si lo conocéis pero es un tipo que hace unos documentales larguísimos en los que a veces parece que no pase nada yo recuerdo haber visto uno que era sobre la biblioteca pública de Nueva York en que había planos en que simplemente veías libros pasar y hay entrevistas y hay hay gente que habla es un reportaje en que entiendes bien el funcionamiento de esa librería pero dura como tres horas y pico lo vimos en el cine y completamente alucinado porque es es un tipo de cine que no que no veis habitualmente y esta película es este tipo de cine es un tipo de cine que no veis habitualmente un tipo de cine que que fluye solo ¿no? parece que 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 no sea ni cine ¿no? que sea como como lo que decía me parece Marta ¿no? que no me acuerdo ahora quién lo ha dicho que parece que la cámara sea un personaje más que esté ahí ¿no? y entonces esto me viene también bien porque Proust en el búsqueda del tiempo perdido también está ahí y no lo parece porque bueno los que lo habéis leído recordaréis que el protagonista de esa novela no tiene nombre no es es un narrador y de vez en cuando se dirige al lector diciéndole bueno me estoy enrollando demasiado voy a parar y esto os explicaré dentro de un rato y alucinas cuando pasa esto ahí ¿no? como diciendo ¿pero qué estoy haciendo? ¿estoy leyendo la novela o alguien me está contando algo? entonces esto lo veo muy muy parejo entre la película y el y la novela ¿no? y yo me gusta buscar documentales sobre Proust cuando vi este pues al principio pensé esto no es un documental sobre Proust sino que es es una una lectura sobre él ¿no? y desconecté un poco pero luego me di cuenta de que de que tenía su propio valor evidentemente no no habla mucho de Proust ese documental pero sí habla de lo que significa en busca del tiempo perdido ¿no? que es que es el el flujo del tiempo de manera sujetiva interpretando lo que ha pasado desde desde el punto de vista de cada uno ¿no? esto cuesta un poco explicarlo pero pero la novela habla de esto o sea lo que recordamos es lo que lo que casualmente nos pasa por la cabeza en el momento en que nosotros pensamos en ello y Aurelio tengo que felicitarte porque me das mucha envidia porque no has acabado todavía y cuando llegues al final las últimas 150 páginas te vas a quedar de piedra porque pasan tres cosas que no te voy a contar pero que van relacionadas con esto son detalles relacionados con sensaciones cosas que te han pasado en la vida cosas que le han pasado a la protagonista cinco tomos antes cuatro tomos antes siete tomos antes y que vas a darte cuenta de que todo cuadra de golpe y vas a quedarte completamente pasmado o sea acabar el séptimo volumen de Busca de la Caperdida es perdón Busca de la Caperdida ahí se ha mezclado la línea sí me ha parecido precioso me ha encantado muy extraña muy extraña y bueno es una película muy interesante yo creo que el blanco y negro es un acierto porque es un acierto que te desvincule un poco del contexto para que estés hablando justamente del recuerdo de las vidas de gente muy mayor o gente grande como dice Marta que tiene muchas cosas que contar y que suelta de vez en cuando la película y pues nada más creo que esto es todo muy bien era cuestión de tiempo que algunos dijéramos la película Indiana Jones porque estaba ahí se parece demasiado gracias Albert por cierto nos comenta Aurelio que Weishman tiene colección en Filmin sí sí hay muchas películas en Filmin y había visto un par pero tiene muchísimas son no sé probadlo yo creo que os gustará muy bien es un señor muy mayor no sé si se murió ya porque dirigía con 90 con 90 siguió dirigiendo no se murió ya no lo sé pero bueno gracias Albert seguimos vamos con vamos con Auro a ver si mi perrita me deja que hable bueno si no le dejas tú hablar a ella bueno pues casi que sí porque me está pidiendo ya comida ay pobre bueno Marta qué entusiasmo que nos has contagiado y qué bien qué bien nos lo has contado y seguimos entusiasmados y felices de haber podido ver esta película que a mí nos ha ocurrido la verdad es que desconozco bueno tantas tantas cosas y entre ellas a muchos autores ¿no? bueno ya voy a contestarte algunas preguntas que tú nos habías hecho qué personajes nos habían llamado la atención y bueno os voy a decir realmente qué personaje que os voy a extrañar me llamó muchísimo la atención uno de los camareros muy bien a mí también la gestualidad la gestualidad lo solicito que era qué majo o sea el aceptar a un grupo de personas así y además es que pensé bueno en cantidad de personas que tenemos alrededor y que son invisibles y que sin ellos pues no funcionaríamos igual y bueno aparte aparte del camarero una señora que además es que la introspección la sensación de que estaba de verdad hablando consigo misma y que decía que ella había vivido todo todo lo que había leído que lo había lo había vivido y la forma de trasladarlo me parecía pues bueno realmente muy auténtica muy transparente y otra persona que me llamó la atención hablando del amor que decía que el amor es un espacio y cuando tú amas a alguien lo ubicas dentro de ti y también es un un pensamiento que creo que puede ser y bueno muy a considerar ¿no? cuando llega por más el amor más cercano más lejano y tal pero sí es verdad como una ubicación dentro de ti bueno en cuanto en cuanto a que si releemos o vemos una película o pues voy a emplear unas palabras de de mi moderadora de club de lectura yo sí voy a un club de lectura pero es un club de lectura mensual y ponemos en común una novela o un ensayo solamente novela y y bueno ella dice que el libro que nos lee ¿qué quiere decir esto? que dependiendo del momento dependiendo de nuestro bagaje dependiendo de nuestras sensaciones los libros las películas pueden ser muy diferentes yo creo que es así entonces esa frase ya digo que no es mía pero sí que la hago mía ¿no? con lo cual respondería que sí que una doble lectura una triple lectura sí que realmente bueno pues dependiendo del momento ¿no? y de en cuanto a la creatividad pues la creatividad yo también tengo mis experiencias creativas ¿no? por pequeñitas que sean pues también en un taller de lectura de escritura creativa había deberes ¿no? y pues era como todos sabréis como pues hablar sobre un lápiz verde y y un ratón colorado vaya pues yo recuerdo que me pasaba la semana con el ratón colorado y con el lápiz verde en la cabeza ¿no? para desarrollar o sea que no me puedo imaginar Laura el papel de una guionista o de una escritora no me extraña que os duela y tenéis que sentir o sea tenéis que tener una ultra sensibilidad entonces considero que un proceso creativo tiene una parte muy de observador muy de estar o en soledad observando o en el mundo en la cola del supermercado pero fijándote en en detalles y luego el proceso de trasladarlo ¿no? a al papel o al ordenador o lo que sea entonces es un proceso muy complejo muy intenso y muy meritorio ¿no? es verdad que digan de algo que que es una mierda pues es verdad que es para ofender pero a cualquier nivel ¿eh? a cualquier no sé aunque hagas un unos garbanzos cosidos vamos deberíamos de tener más en cuenta ¿no? nuestras palabras que pueden hacer mucho daño ¿no? y bueno yo creo que que por ahora no tengo muchísimo más que aportar así que bueno Marta enhorabuena bueno gracias a ti Auro por dejar contagiarte por mi entusiasmo y te animo a que veas las cinéfilas pues mira sobre el camarero cuentan una anécdota en una entrevista que les hacen a parte del grupo con la directora que habían frecuentado a lo largo de todos esos años muchos cafés en los que les invitaban a marcharse les subían la música les traían las bebidas cambiadas el café frío bueno les hacían auténticas jugarretas hasta que en el café tribunales pues fueron tratados con dignidad bien acogidos ya veis en la película como le colocan las mesas las sillas y si la verdad es que según cuentan ellos el camarero era un ser muy especial muy especial ese camarero tiene como algo de los antiguos mayordomos porque realmente no le cambia el semblante es un semblante serio sin ninguna sonrisa pero a la vez complaciente con la gente que está para lo que necesites que te abre la puerta que te dice hola y adiós o sea lo vi yo muy mayordomesco si se permite la expresión en plan de ser vicial y de estar a favor totalmente me llamó mucho la atención la bueno Auro muchas gracias a vosotros la otra persona que a mí me llamó la atención ya aprovecho que he cogido el carrería con el camarero es la mujer que no para de decirlo de la divina comedia bueno no para lo hice un par de veces oye ¿por qué no hablamos de la divina comedia? y estoy un poco a favor de esa persona estoy un poco a favor porque entiendo todo lo que habéis comentado vosotros o que se comenta que es una obra para releer o incluso lo que se ha dicho aquí para releer en diferentes puntos de la vida en diferentes tal porque te lleva te trae pero claro después de 17 años ¿no es estancarse un poco? pregunto y eso es lo que estaba preguntando esa mujer ¿no estamos un poco estancados? ¿no estaría bien también hacer otro o hablar de otra cosa? o sea yo digo esta mujer en cualquier momento dice un momento pues quedamos los domingos a la hora de la divina comedia de Dante y lo intenta meter ahí con calzados la mujer y es un poco también esa actitud ante la vida de decir o sea que está genial la actitud de releer releer y está genial pero también está muy bien lo otro de oye también podemos hablar de otras cosas y esto ya lo tenemos hablado y porque también enriquece mucho porque si al señor Alberto o Roberto le gusta mucho a todos los que están ahí les gusta mucho la obra del tiempo perdido ya lo sabemos que le gusta y durante 17 años hombre estaría genial que a los 17 años dijera pues no me gusta pues ya me ha dejado de gustar pero a lo mejor lo que por ejemplo lo que enriquece este grupo es que de repente proponemos una peli y es una peli controvertida que hay gente que le gusta hay gente que no y por ejemplo Autodefensa yo que sé Morfeo Negro películas que han sido controvertidas que han gustado o no han gustado pero pienso que todo debe enriquecer que pero en cambio si estamos siempre hablando de Autodefensa llega un momento que ya no sabemos de sobra lo que pensamos cada uno es un tonto porque no quiero comprar Autodefensa con con el tiempo perdido pero un poco como salir adelante como dice Marta aquí en el chat salir de la zona de confort y simplemente explorar otros caminos que pueden que si están equivocados también están bien también está bien equivocarse en el camino Pepe Tono o mejor dicho Belén perdón es que he puesto por cierto para interés de todos ya he cambiado ya todo el mundo puede cambiar su nombre digo porque vale Belén y Pepe Tono sí bueno hola yo quería hacer hincapié en el hecho propiamente dicho de la reunión en torno a la lectura creo que tiene algo de religioso de ritual de repetición de sagrado y de comunión alrededor del hecho literario en torno a lo literario es decir que tiene yo lo he visto en una reunión muy religiosa por otro lado también veo que hay una mirada retro el propio bar que dices además que ha desaparecido la propia lectura que es una reivindicación del pasado de la memoria y las personas que forman este club tienen sobre todo pasado yo echo un poquito de menos en esta en esta película saber algo más de ellas creo que hay mucha transmite mucha este grupo transmite mucha reverencia hacia lo artístico pero yo me pregunto pero hay una participación un poco variable de las personas como que está poco repartida unos participan más que otras coincido con Regina que hay un ambiente un poquito autoritario y reivindico eso de y por qué en la Divina Comedia esta pobre señora se lo dice a los tres organizadores que siempre se dirige a ellos o sea quiere decir que en ese grupo la iniciativa no está repartida por igual y ahí veo a lo que decíais sobre lo artístico sí que es verdad que evidentemente las personas que que hemos o que han cultivado lo artístico lo tienen cada uno en lo que ha cultivado yo no creo que los artistas sean personas especiales ni que haya personas que no tengan lo artístico yo creo que todos tenemos lo artístico lo que pasa es que muy posiblemente por el lugar que ocupamos a ciertas personas no se les ha permitido o incluso ellas no se lo han permitido a sí mismas porque han tenido que desempeñar otros oficios y en ese sentido quería decir que yo creo que el artista ni nace ni se hace yo creo que el artista sobre todo es el que hace quiero decir que es una actividad es el artista para mí no es un alguien tocado por la varita mágica sino es alguien que ha currado mucho y en ese sentido cito a Murakami que dice que una única novela la escribe cualquiera pero que ser escritor es una carrera de fondo como ser maratoniano que sabéis que él corre maratón y eso es lo que quería decir muchas gracias y yo quiero decir también una cosa y es que abundando en lo de religioso que tiene la lectura que hacen yo lo veo esta lectura como un rosario de estos hindús que nunca terminan que siempre le estás dando vueltas al rosario no como nuestro rosario que acaba con un dos tres al final sino estos rosarios que giran porque la película justamente acaba no acaba cuando acaba el último libro sino que acaba cuando empieza el primer libro entonces es ese rosario que no para de dar vueltas por eso no pueden cambiar no pueden ir a leer otra cosa porque rosario hay uno y tú tienes que rezar tu rosario y ellos están en eso Belén y yo hemos participado en un grupo de tai chi durante más de 30 años y íbamos dos veces por semana a hacer tai chi y un fin de semana al mes íbamos a un a una casa rural en el campo y nos reuníamos todos y hacíamos siempre los mismos ejercicios durante 30 años los mismos cada vez los mismos y cuando alguien decía porque hacíamos también tai chi antes otra cosa que le llaman chikún tengo un ejercicio nuevo de chikún que no, no, no hagámoslo de siempre y los hemos tirado 30 ahora porque estamos en el pueblo ya no no estamos en el grupo pero nos hemos tirado 30 años haciendo los mismos ejercicios y ellos nuestros amigos siguen y era tan importante el ejercicio como la reunión sí y somos muy amigos en nuestro caso sí que ha ha trascendido más allá del propio ejercicio y bueno hemos sido un grupo que nos hemos hecho muy amigos y ya está muy bien tengo que decir los puntos de vista tanto de Belén que dice que bueno el artista se hace es mucho trabajo eso me anima y lo de la idea del rosario los rosarios estos de dedo que también están en cristianismo en catolicismo que estás dándole vueltas a lo mismo y bueno lo del tai chi pues no 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 cosas nuevas no yo creo que todos en el fondo tenemos alguna manía que no queremos que nos la cambien y estamos ahí barrenándola toda la vida toda la vida tengo que decir que recuerdo siempre con horror dos de las peores horas de mi vida una fue patinando y la otra fue haciendo chikung y y lo pasé pero fatal yo no entendía nada eh el profesor no hacía más que repetirme bueno tú haz lo que puedas bueno tú haz lo que puedas lo que hace que aún lo pases no se llamaría Félix no sé no me acuerdo porque lo he borrado en mi mente es que hasta hasta los 20 años no empiezas a disfrutar pues la verdad es que de verdad que si queréis pasarlo mal yo os recomiendo hacer un día una tarde de sábado primero patinaje sobre hielo donde te dicen donde te dicen perdona igual es un poco corte del cineforum pero donde te dicen ten cuidado cuando te caigas porque te pueden cortar los dedos con las cuchillas entonces a mí eso se me quedó grabado y entonces yo no entonces acabé con los guantes negros de cógeme de la barandilla del miedo que pasé y el día de chikún y bueno lo de chikún fue algo haz lo que puedas así si tú haz lo que puedas de verdad de verdad que hagas lo que puedas yo que no porque yo soy súper competitivo digo yo tengo que hacer lo mismo que esta señora de 83 años que está aquí a mi lado que lo está haciendo fenomenal que diferencia hay entre esta señora y yo pues sí había una señora era una señora vamos fantástica que hacía chikún y yo no he vuelto nunca vamos y vamos es que creo que me caéis un poquito peor hoy si sé que hace que habéis hecho chikún fíjate si lo tengo ahí metido bueno muchas gracias Roberto Novelén y después de mis memorias el tiempo perdido vamos con Pilar hola buenas tardes a todos bueno yo no he podido ver esta semana el documental lo estuve viendo hace un tiempo y esta semana que he tenido mucho lío de lo que me acuerdo pues que a mí me llamó mucho la atención porque lo que yo pensaba decir prácticamente lo habéis dicho todo de acuerdo con Aurelio yo también tengo pendiente eso me cogí el primer volumen lo empecé a leer justo cuando empezaban mis problemas de concentración de salud y ya dije no me meto en 1800 páginas con problemas de concentración está tremendo y está ahí pendiente también pero bueno sobre todo me llamó mucho la atención de esto el que un grupo se reuniera 17 años vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo y dice mucho de esto que decían Belén y Pepetono todo el tiempo lo mismo las personas a veces tenemos mucho miedo al cambio a lo nuevo a que viene ahora lo puedo hacer no lo puedo hacer y esta gente por otra parte también tenían pues un pasado hecho ya y todo el tiempo que estaban leyendo a Proust estaban construyendo su propio pasado y hay gente que decía he vivido lo mismo no has vivido lo mismo te estás construyendo un recuerdo tú también mientras estás leyendo eso has vivido algo parecido pero lo llevas ahí y es algo que no sé si ha dicho Albert o Aurelio una novela un libro un cuadro no terminan cuando el autor lo hace terminan cuando el lector lo lee o el espectador lo está viendo a cada cual le lleva a su terreno y lo ve desde su punto de vista y todo eso nos lleva allí Proust lo hace muy bien claro nos lleva allí y poco más algo os iba a decir y ya se me ha ido es que hoy estoy yo amarilla así bueno pues que me llamó la atención eso y ahora os iba a hacer una pregunta yo imaginaos que este grupo llevamos hemos dicho ¿cuánto tiempo? dos años pues imagínate que hubiésemos dicho no ya una película sino las películas de un director sin salir de ahí y cada semana nos reunimos a hablar de las películas del mismo director ¿os imagináis 17 años así? ¿os imagináis 17 años hablando de filming de las películas de filming? ahí hay variedad imagínate que coge solo un director y siempre estás dándole vueltas pues mira ya que lo dices yo voy a proponer una película que yo creo que da para eso la película dura cuatro horas la he recomendado muchas veces creo que solo la ha visto Aurelio ¿cuál? es Love Exposure Exposición de Amor y es una película que creo que se puede hacer esto mismo con esa peli ¿tú la has visto Aurelio? la llegaste a ver no la he visto pero 17 años no me imagino yo dándole la vi la vi una película ¿crees que puede dar para 17 no pero para un año o dos? cuando has dicho de las sesiones estas especiales de verano en el Off the Record digo hombre ¿cómo no va a estar Love Exposure? o sea es que no me atrevo no me atrevo a programarla de verdad creo que que ahí sí que os puedo sacar mucho de de la zona de confort pero muchísimo porque es una película que te saca de la zona de confort bueno bueno yo tengo cuando lo hagamos hablamos de esta película muy bien un cineforum de cuatro horas por lo menos ¿no? o de cinco de seis de explayarnos y además sin grabar sin grabar 24 horas y gente entrando y saliendo y haciendo yo creo que para eso oye pues mira no estaría mal planteárselo cuando la gente tengáis vacaciones los que trabajéis y demás escúchame alquilamos una casa rural ay ya sabes que yo no tengo movilidad ¿cómo voy yo con cinco bichos ahí? escucha te recogemos y te llevamos y vamos si en el coche los meto el problema es que yo no puedo dejarlos que son cinco que se vienen a la casa rural claro que sí claro podemos podemos alquilar una granja y nos vamos a ver si te digo que el martes no me acordé ni de que era cineforum el martes por la mañana estaba yo recogiendo a una podenquita que parió en la era de mi pueblo siete cachorritos y a las siete y media de la mañana estaba yo cogiéndola que han venido las protectoras diputación no sé cuántos viajes y no ha podido nadie cogerla y la tuve en mi casa dos días acabó ella limpia todo desinfecta todo y empezó más con gastritis y ahora tengo a Tara con un tiste que me pinta muy mal así que bueno ves porque te digo yo que yo no me puedo mover bueno hablemos casa rural pero con conexiones por Zoom mira casi casi os venís aquí a esta casa que hay espacios no es que sea muy lujosa pero hay espacios montamos camas y montamos lo que haga falta ya está hecho nos venimos a una casa rural que alquilan en el santo que está a cuatro kilómetros de aquí fantástico hecho eso os lo puedo mirar es en serio hay una casita que la alquilan un grupo de gente que conozco yo se reúnen todos primos y pasan un fin de semana y yo sé que eso se puede hacer bueno lo miramos nos pasamos todo el fin de semana yo no salgo de mi casa con los cinco los cuido pero voy y vengo y estoy con vosotros aunque a dormir venga a mi casa muy bien lo miramos lo ves por si pero a ver quien edita ese cineforum Emilio porque va a ver ese cineforum es lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas eso es así lo que pasa en el santuario de la Virgen de las Viñas se queda allí lo que pasa en Las Viñas se queda en Las Viñas me vale y Las Viñas además muy bien muchas gracias venga a vosotros merci bueno yo me he esperado bastante porque pensaba que podría poner orden a las notas que tengo pero me veo casi incapaz porque bueno han sido cosas que había ido anotando y también vi un documental que me pareció muy interesante y bueno las voy a dejar así ¿no? en este documental que no era la película que también pero sí que daban algunas claves también como para entender la película porque habla de este concepto que tiene toda la obra de En busca del tiempo perdido de Proust que es esta compartimentación en siete unidades que eso es casi como una serie y este planteamiento un poco como de cinta de Moebius que une el principio y el final que esto también enlaza me parece perfectamente con la película en la película y que no puedes salir de ahí o sea en la película no se puede plantear otro tema porque el tema es este entonces si alguien quiere hacer otra cosa pues se hace otra cosa y lo hacen pero ellos es como una metáfora de la misma obra ¿no? para mí entonces el principio y el final van unidos y es un continuo del que no del que no se sale ¿no? también bueno habla un poco también de la idea de esta de novela río ¿no? de este suceder en el tiempo ¿no? y del gran aporte de Proust de poner la memoria en el centro de la experiencia humana ¿no? y eso también es así en la película no porque sea el centro de la vida de todas las personas que están en ese café pero sí que es una parte importante desde el momento en que de una manera verdaderamente sorprendente por lo menos para lo que se ha dicho han estado durante 17 años reuniéndose para hablar de ella por lo tanto es bastante también central en su en su vida ¿no? y bueno perdona de que voy leyendo lo tengo así un poco voy saltando me gustaba también me ha gustado lo que ha dicho Sol del cartel que también me ha parecido que ilustraba muy bien la idea la idea de la de la obra y y me gusta también como como está rodada estos primerísimos planos que por una parte captas perfectamente la expresión de todas las personas que están leyendo las arrugas el paso del tiempo y justamente también está relacionado con la obra ¿no? el tiempo el tiempo la memoria y al mismo tiempo de una gran vitalidad porque a pesar de que son personas que son mayores que al final aparece gente un poco más joven pero al principio ves que son personas que tienen por lo menos 80 años ¿no? y que en cambio tienen una vitalidad a nivel discursivo a nivel argumental que pueden explicar que pueden razonar que que pueden y como se emocionan con algunos con algunos párrafos que se es que hay una escena de una de las lectoras ¿no? que se ponen las manos así en la cara y dice esto es que es maravilloso ¿no? es estupendo ¿no? porque hay una descripción de Proust que a ella le parece bueno a ella y a mí también que le parece fantástica ¿no? entonces hay en esta película a pesar de que son personas mayores hay una vitalidad y hay un entusiasmo que creo que es el que despierta por lo menos en algunas personas la obra de de Proust ¿no? el montaje también me parece bueno también me gusta ¿no? el hecho de que también se vayan introduciendo escenas del exterior aunque no hasta cierto punto bueno ponen en contexto pero pero tampoco no mucho porque al estar rodada como habéis dicho en blanco y negro pues es verdad que tiene como una dimensión atemporal ¿no? y a ver a ver es un bueno es un libro leído y es un libro vivido ¿no? bueno también ah esto que habéis comentado de 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 si la actividad artística o creativa es una actividad solitaria bueno yo estaba pensando y pensaba bueno depende ¿no? porque aquí pues hay un poeta que se llama Josep Pedrals no sé si tú Albert lo conoces que no tiene nada de personas solitarias de las personas más creativas más imaginativas y no es una persona solitaria aunque es verdad que puede darse que seguramente la mayoría de personas pues para hacer esta actividad literaria sobre todo porque luego pues por ejemplo a nivel de de artistas pues yo que sé Picasso tampoco no era una persona solitaria ni Dalí y Dalí de cuya de cuya actividad artística se dice que era mucho mejor buen escritor que no artista plástico ¿no? y bueno pues seguramente pues se puede dar esta necesidad de recogimiento pero no seguramente tampoco es imprescindible pues si una persona quiere tener una actividad creativa pues a lo mejor para la escritura más pero insisto yo cuando pienso en este en este poeta Josep Pedrals que además bueno es de los pocos que puede vivir de eso que es decir que tiene una actividad como muy intensa y en cambio pues es una persona súper sociable Chekhov me parece recordar que también era bastante que se relacionaba bastante también tenía una vida amorosa y visitaba a sus pacientes una persona que se relacionaba mucho bueno lo digo por poner ejemplos de que bueno de que no es una no son unas normas que de ahí no se puede salir ¿no? y bueno yo pues al hilo de también lo que hemos dicho de que si si se puede estar mucho tiempo con un con una obra pues bueno al margen de que en este caso tenga el sentido este de la cinta de Moabius que que el final y el principio se van relacionando pues bueno si una cosa te interesa pues hasta que te deje de interesar vas a estar ahí ¿no? no para mí no tiene no tiene ningún ningún problema ¿no? y no sé si bueno ahí tengo una pequeña discrepancia contigo Emilio de que bueno dices de que de que en el arte y tal pues que todo depende un poco de los gustos yo no estoy del todo de acuerdo pero será otro otro tema yo creo no sé a qué te refieres bueno aquí tienes que no podemos decir pues que una cosa es mala ¿no? yo creo que sí que se puede decir yo creo que no sé yo no ahora pondría un ejemplo como muy desorbitado pero yo creo que nadie puede decir que Beethoven sea malo hay razones objetivas que explican que Beethoven es muy bueno y hay unas razones objetivas y quien dice que Beethoven es malo pues no conoce estas razones objetivas ¿no? entonces luego está el gusto el gusto es otra cosa ostras y ahora entiendo lo que me quieres decir pero es que ya vamos muy tarde pero en el arte hay razones objetivas sí 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 en la creación sí sí pero hay alguien que esté de acuerdo también por favor que alguien lo diga sí Albert está de acuerdo por ejemplo pero la música está muy clara sí sí pero esas razones objetivas han cambiado a veces han cambiado según la época lo que parecía muy bueno tal luego mal y puede que al revés que lo que la crítica dijo tal luego bien ahí ¿qué pasa? no te creas no han cambiado tanto porque fíjate que hay una historia del arte y hay una historia de la música y Mozart bueno al principio había las opiniones que había pero luego una vez ya se reconoció y a nadie lo ha bajado te hablo de películas de culto por ejemplo hay películas de culto que en su día vamos la gente pensaba que eran malísimas y que tal y de repente con el tiempo han ido ganando y de repente es que no lo sé no lo vamos a no lo vamos a seguir por aquí porque esto da para un debate esto es para la casa rural sí 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 debate película cineforum luego debate el arte eso puede ser objetivo mira yo lo he querido decir no no está genial me encanta me encanta me encanta como lo he oído muchas veces y siempre me queda con aquella cosa ¿no? de que ya Sol y Ramón nos ponen la objetividad puede ser muy subjetiva sí bueno esto ya sí podemos y bueno ya está si no es que se ha hecho muy tarde y bueno me he enrollado mucho me parece pero no sé y seguro que no tengo más cosas ya pero no las digo ya ya os dejo ir nos dejas sí 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 una cosa una cosa vale calla esto lo quería decir callo callo sí sí un momento que cuando habéis hablado de de que si de la importancia del arte en la vida de las personas y tal hay un pasaje de Proust que dice dice la amistad que es una simulación la amistad que es una simulación ya que aunque es que lo estoy traduciendo aunque lo hagamos por razones morales el artista que renuncia a una hora de trabajo por una hora de charla con un amigo sabe que sacrifica una realidad por una cosa que no existe ya que los amigos son sólo esta dulce locura que tenemos en el en el transcurso de la vida está claro que era menos humanista y más artista creo que le daba le daba mucha importancia al hecho creativo es en la busca del tiempo perdido aparte de poner el recuerdo y la memoria en el centro también pone la actividad artística ahí se me viene ahora una frase creo que era Dorson Wells no la recuerdo exactamente pero decía algo así como que uno nace solo vive solo muere solo y cualquier realidad es tan sólo una ilusión o sea cualquier cualquier relación perdón es sólo una ilusión o sea que también bueno pues yo creo que a cada persona ¿verdad? que haga lo que le venga bien yo no lo comparto esto de que los amigos que se ha perdido el tiempo yo no lo comparto pero como que se ha hablado digo bueno pues Proust decía esto ¿no? sí sí eso es bueno en la vida cabe de todo hay épocas para socializar para estar solo y y bueno me gustaría que luego Merced en el grupo si si fuese tan amable pusiera ese enlace al documental porque yo lo he visto y está fenomenal 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 lo puse es una clase de un profesor de Buenos Aires que se llama Waldo Waldo Walter Romero perdón y y que a mí no sé yo lo puse en el grupo ¿eh? bueno vuelvo a ponerlo lo volvemos a sí lo busco y lo vuelvo a poner es que además es muy no sé es que se entiende muy bien y toda la densidad que hay en la obra de Proust ahí pues queda como muy muy claro ¿no? queda muy bien Albert nos dice Proust vivió toda su vida sin salir de casa felizmente mantenido por su familia cuidado cuidado también lo dice Albert ojo así que nada muy bien muchas gracias Merced sí bueno pues Marta vamos a ir finiquitando así que finiquitando no sé si lo sabe yo quiero saber esto no sé si lo veis ¿quién es el asesino? el asesino que al final no me lo habéis dicho lo dicen al principio lo dicen al final y yo pensé que era una novela detectivesca pero veo que vamos allá ¿no? creo que el único que tiene la solución es Albert que ha leído nos va a recomendar que la leamos igual que que hace con Aurelio Albert ¿me has puesto el audio? ¿te he puesto el audio? yo no puedo estropear la lectura que no haya añadido correcto he puesto ella porque porque en busca de lo que he perdido lo que he perdido es una novela de amor hay que tener esto en cuenta es una novela de amor sobre todo de amor y no solo de amor a la pareja de tu edad a la que amas o aproximadamente de tu edad sino de amor a su madre de amor a su abuela el episodio más uno de los mejores que supongo que Aurelio lo habrá leído porque pasa en los primeros libros uno de los mejores de esa novela es cuando es es la pena que siente él cuando se muere su abuela y no estoy estropeando el libro porque esto pasa pronto digamos y y el amor cuando pasa el tiempo y los amores se ven de maneras diferentes y ahí 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 está el gran tema de esa novela y de esa película creo yo que es que es la la interpretación subjetiva de del tiempo y de la vida de cada uno que esa es la maravilla o sea recordamos cada cada instante recordamos de manera diferente cualquier cosa eso es una verdad es fantástico descubrir eso pues nos quedamos con eso nos quedamos con la pregunta ¿quién es el asesino? y Marta muchísimas gracias a vosotros a vosotros por aportar tanto en mi vida ha sido un placer escucharte y que nos transmitas tu emoción por este documental ha estado genial nos vemos la semana que viene semana que viene más emociones Laura Muñoz guionista de Violetas a ver que nos cuenta hasta la semana que viene con la semana que viene a ver que viene a ver que viene a ver a ver que viene